Bueno, no sé todavía bien qué pensar sobre esta serie. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se Dijo, pero este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando del mundo de las series, porque se acaba de estrenar ayer, 19 de noviembre del año 2021, en la plataforma de streaming Netflix, una nueva serie surcoreana y sabemos lo que significa hoy en día toda producción que viene de este país. Hay que prestarle muchísima atención porque puede ser que estemos ante algo único, brillante y espectacular. Y de lo cual mucha gente va a estar hablando. Si estuvieron siguiendo mis videos anteriores a este, más que nada el de los últimos dos días, que fue la crítica que hice de Last Night in Soho, la película de Edgar Wright y mis primeras impresiones de The Wheel of Time, la nueva serie fantástica de Amazon Prime, habrán notado que no estoy como siempre, sino que estoy bastante enfermo, congestionado, muere la garganta. Más que nada lo dejo en claro y se nota muchísimo en mi último video, el de las primeras impresiones de The Wheel of Time. Hoy por suerte me siento muchísimo mejor y creo que se nota y es bastante evidente, pero estoy con bastantes medicamentos encima. Les pido disculpas por la calidad de las críticas de los últimos dos videos, espero remediarla con esta que vamos a estar viendo y haciendo ahora. Pero también puede ser que patine un poco con lo que diga, ojalá que no, por el simple hecho de haber mezclado un cóctel de medicamentos para sentirme bien y el hecho también de que en cierta forma estoy enfermo. Así que puede ser que a veces o devaríe o diga algo que no quiero decir o que no sepa explicarme de forma correcta, porque no estoy bien centrado. Otra cosa que les debo decir es que si les gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor pónganle me gusta a este video, suscríbanse si es que no lo están y, cómo no, compartir con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Ahora sí, hablemos sobre Hellbound o Rumbo al Infierno, la nueva serie de Netflix dirigida por un director que, muy probablemente por su nombre no lo tengas, pero sí hayas conocido, hayas visto, hayas escuchado nombrar la película Estación Zombie o Train to Busan o Invasión Zombie. Esos tres títulos corresponden a una única película que es Train to Busan, una película del año 2015 que en plena pandemia la vi, hizo una crítica y está en este canal y también en el año 2020, si no me equivoco, que por eso es que vi la película Train to Busan e hizo una crítica, salía su secuela cinco años después que se iba a estar llamando Península, de la cual se tenía bastantes expectativas porque Train to Busan fue espectacular y mucha gente habló sobre esta película y a mucha gente le encantó lo que vieron. A mí Train to Busan me gustó muchísimo, esperaba mucho sobre Península, pero Península es un producto horrible. Y vayan a ver mi crítica porque también la hice en su momento y creo que ahí puedo ahondar muchísimo más de por qué ahora digo que es horrible. No sé si en su momento dije que es horrible, pero ahora luego de haber pasado un año me la pongo a pensar y es un desastre. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver Train to Busan y Península con Hellbound? Porque el director, el creador de esta serie, esta nueva serie de Netflix, es este director, es el director de Train to Busan, una espectacular película y es el mismo director de Península, una película que dejó muchísimo que desear. Entonces, tenemos ahora una incógnita gigantesca a lo que podía llegar a ser Hellbound. Seguir respetando, seguir los lineamientos de la espectacularidad que pudo hacer con Train to Busan o seguir el lineamiento de lo asquerosamente visual que es Península con un guión pobremente escrito, lleno de conveniencias atroces y terminar siendo un producto más que olvidable. Y como bien pudieron apreciar en el inicio del video, todavía no sé bien qué pensar sobre Hellbound, sobre esta nueva serie, porque tengo muchos sentimientos encontrados. Hay muchas cosas que me interesaron, que me gustaron y que prestaron a tener una curiosidad bastante grande por las cosas que se estaban mostrando y planteando como también por lo que puede llegar a venir. Pero por otro lado, hay un montón de cuestiones de lógicas del mismo mundo que está planteando que a mí no me cerraron nunca. La misma forma de plantear la narrativa de esta temporada. Algunas cuestiones también relacionadas con las conveniencias, algunos diálogos o darle mayor importancia a unos segmentos que vamos a estar viendo en los capítulos que para mí era demasiado y hasta insoportable por momentos. Hay muchas cosas para cuestionar, pero también bastantes otras para decir ok, hay algo interesante en este producto. Pero bueno, quizás lo más importante para vos es saber de qué va esta serie. Esta serie plantea un mundo relativamente actual porque en realidad los hechos del presente de este mundo serían en un futuro del nuestro en el año 2022. Así que estamos a unos meses del presente de Hellbound. ¿Qué comienza a pasar en este presente, en este año 2022? Bueno, comienzan a hacerse virales algunos videos en donde se pueden llegar a ver una especie de demonios, de seres monstruosos que invaden a la Tierra, que invaden nuestra realidad, simplemente para causarle algún tipo de castigo, daño y tortura y molerlo a golpes a una persona en concreto y luego quemarlo vivo con una especie de poder espectral que sale de sus manos, una luz calcinante y de repente estos seres desaparecen, dejando el cadáver quemado para la apreciación de todo el mundo. Estos videos y estas invasiones por parte de los monstruos y quemar a las personas comienza a hacerse cada vez con mayor regularidad, comienzan a haber videos quizás con mayor calidad y se empieza todo a viralizar, causando bastante temor en la sociedad pero también hay algunos sectores de la sociedad que termina siendo para ellos todo un chiste de solamente son videos lo que estamos viendo, no lo he presenciado con mis ojos, puede estar claramente todo trucado. Y hay algunas cosas sobre esto en particular, de cómo reacciona la sociedad y el mundo a estos primeros videos que empiezan a viralizarse que conmigo no lograron funcionar y yo creo que no encontré una verdadera lógica sobre la reacción de esta sociedad. Donde la historia parece centrarse en la reacción de un grupo en específico que me parece antinatural, a mí en lo particular. A partir de esto que te estoy planteando, la serie parece ser que intenta tomar el género de policial, de thriller, de tomar a un departamento de policía, más que nada un detective en concreto, que se le encarga la misión de ponerse a averiguar de qué está pasando con estas visitas de los monstruos. Y es así como comienza principalmente esta historia. Algo que te tengo que decir y avisar de entrada, que para mí es sumamente importante, la temporada cuenta con seis episodios. Que de manera evidente, la historia que se estará presentando en esta primera temporada está dividida en dos partes. Una parte son el episodio 1 a 3 y la segunda parte es el episodio 4 a 6. Son dos historias que están completamente diferenciadas, apartadas, que además las separa un lapso temporal bastante importante, pero que en un momento van a tener su conexión, la segunda historia con la primera historia, con la historia que ves en un primer lugar del episodio 1 a 3. Eso es algo que tenés que saber y para mí es importantísimo, porque hasta en un momento parecen que estás viendo dos temporadas en una temporada. Que si sos una persona a la que quizás las historias, te gusta ver en las historias que siempre se vaya avanzando, en este caso y en este producto en particular, eso no va a pasar. Porque la historia va a avanzar hasta un determinado punto en el capítulo número 3, donde para mí el capítulo 3 es el punto más alto de Hellbound, que es lo que yo quería ver en esta serie y es lo que a mí me dejó más contento lo que vi en ese capítulo. Pero luego, a partir del capítulo 4, parece que retrocedes. Empezás a ver cosas que para vos son ya completamente evidentes por lo que ya habías visto en los primeros tres episodios, pero que bueno, entendés que no es tan evidente para el personaje porque ese personaje ya está en un mundo más adelantado, en un salto temporal, no me acuerdo si fue de 4 o 6 años, y que puede ser que ya no sea tan normal lo que él está viendo y presenciando, pero nosotros que venimos de un capítulo nada más, hace segundos, terminamos de ver el capítulo 3 que terminó en una locura absoluta y de repente saltamos al capítulo 4, para nosotros es evidente las cosas que van a estar pasando en ese episodio, pero quizás para el personaje principal, que es un nuevo personaje principal, no lo sea tanto. Por eso quizás el capítulo 4 sea el más flojo de todos, porque nosotros como audiencia y como espectador retrocedemos muchísimo en la historia, pero termina con algo muy interesante y que va a ser el foco principal de esta segunda parte de la temporada, y a partir de ahí empezás a sentir que volvemos a avanzar en la trama. Hellbound presenta una idea más que interesante desde el comienzo de su temporada, pero de la forma en que es presentado el inconveniente, de la forma en que se le da voz a ciertos personajes para explicar las cosas que están sucediendo, a mí en lo personal me parecía como que había mucha falta de lógica en el mundo que se estaba planteando y de la manera en que se planteaba. La primera pregunta que me hice y lo primero que me escribí y fue que lo tengo acá específicamente marcado, es que espero que esto sea algo primordial a resolver durante la temporada, el encontrarle la lógica a lo que está pasando y por qué le pasa a ciertas personas esto de la visita de estos demonios y este castigo que le hacen que si lo tienen que hacer en pleno territorio público, en frente de personas y calcinarla viva, lo van a hacer, no hay ningún tipo de problema, porque después te empiezan a mostrar un caso en concreto sobre una persona que recibe el aviso de que se va a morir porque esto es lo que termina sucediendo en este mundo, primero la persona recibe un aviso de un ángel, dicen en esta serie, que te dice te vas a morir en tanto tiempo, tal día y a tal hora y a esa hora, ese tal día y en ese momento llegan los tres visitantes demonios y te calcinan vivo. Entonces, a un personaje en concreto en esta primera parte de la serie recibe esta visita y no hay un porqué, cosa que es una pregunta que es evidente y está claro que fue planteada a propósito durante toda la temporada. ¿Por qué esta persona recibe la visita? ¿Por qué? La respuesta que se da al comienzo conmigo no funcionaba y eso era un problema, pero por suerte termina siendo una parte importante de toda la serie. Si vos te quedás con la respuesta que quieren darte en la primera parte de la temporada de que las visitas se dan por X motivo, es muy probable que no te cierre para nada las cosas que terminan sucediendo en este mundo que plantea la temporada. Así que, yo te aconsejo que sigas mirando, porque está bueno lo que intentan plantear y para el lado que terminan yendo. Algo que hay que hablar de manera ya de traerlo a la mesa son los efectos visuales. A mí no me gustaron. Hay algunos momentos en donde estos demonios se veían bien, tenían un diseño copado, pero sentí que en ningún momento causaban el temor y el miedo y el terror que deberían de causar y había otros momentos en donde me daba gracia verlos. Realmente me parecía como algo ridículo hasta por momentos y el ser que hace la visita, el aviso de cuándo te vas a morir me parece desastroso. No me parece para nada temible y que sea un ser que te asuste, sino que también vuelve a ser hasta gracioso su diseño. No me parece que es algo que deberían de haberlo mejorado, presentar otro tipo diseño y los efectos visuales se notan que no son de gran escala. A mí en lo particular por ejemplo me hubiese gustado que lo que sea la reacción de la sociedad, del público, de los seres humanos ante estos acontecimientos que se están volviendo virales y están pasando en todo el mundo, me hubiese gustado que la serie trate de hacerse un poquito más mundial, de presentar algunas reacciones en particulares de personas en donde se vean reacciones de todo tipo, de gente que sienta que es el fin del mundo, que se quiera quitar la vida porque no puede creer lo que está sucediendo, que haya cierta naturalidad por otras personas, que no sepa qué hacer, que el mundo como que se paralice por algo que nunca había vivido o nunca se había tenido pruebas tan fehacientes de lo que estaba pasando. La serie en sus primeros episodios esto no lo hace y para mí toma la mala decisión de solamente centrarse en la reacción de uno o dos personajes o de un sector en concreto que quizás por ejemplo puede llegar a ser el departamento de policía que hasta para mí lo toman con demasiada naturalidad y es como que dicen bueno salgamos a resolver el caso misterioso de estos seres que vienen de otro mundo a matarnos y nada más. Hay un personaje que durante toda la temporada me pareció insoportable y encima se le da una importancia y una cantidad de minutos en los primeros tres episodios que no podía creer que tanto tiempo le iban a dar que es un streamer hay un streamer que está a favor de una secta que vamos a estar viendo en esta serie y que constantemente está gritando y haciendo ridículo y me parecía tan 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 insoportable y tan larga se me hacían sus escenas que odiaba cada segundo en el que estaba presente por suerte para la segunda parte va a tener una especie de payoff la presencia de este streamer en la primera parte tampoco es que su payoff sea la gran cosa pero por lo menos existe así es como más o menos llegamos a lo que dije que es la cumbre el punto más alto de esta serie que es el capítulo 3 el capítulo 3 es lo que yo esperaba de esta serie una vez que yo sabía más o menos de lo que iba a tratar esta temporada vamos a ver una sociedad completamente conflictiva donde se va a estar cuestionando constantemente qué es hacer el bien y qué es hacer el mal donde no sabe cuáles son los actos a realizar cuál es la forma en que debe comportarse y ese hecho en particular ese punto que toca Hellbound eso me encantó cómo es que la sociedad va a reaccionar a esta nueva forma de impartir justicia cuando el humano supuestamente falló durante miles de años en poder traer justicia a su sociedad eso es uno de los principales ejes de esta temporada y de esta serie y cómo se maneja ese cuestionamiento está bastante bien hay algunas cosas bastante flojas pero hay otras que logran elevar muchísimo a la temporada al tratar estos cuestionamientos pero es así como de repente el tercer capítulo termina y ahí es cuando comienza el capítulo 4 y retrocedemos en el avance de la sociedad cuando en realidad estamos yendo hacia adelante hace unos 4 o 6 años al futuro y vemos a una sociedad ya establecida con estos nuevos ideales con esta nueva forma de ver el mundo parece contradictorio lo que estoy planteando que tenemos una sensación de retroceso cuando efectivamente estamos avanzando pero es en la forma en que narrativamente se va a ir contando esta temporada en donde sentimos este retroceso pero que es lo mejor que hace a partir de esta segunda parte de la temporada a partir del cuarto episodio es plantear una nueva entidad que surge a partir del miedo a lo desconocido la instalación de una nueva entidad religiosa que va a contar con un poder gigantesco sobre las personas y ese paralelismo con sucesos que han pasado miles y miles y miles de años atrás en la historia de la humanidad es algo completamente interesante que quiere plantear esta serie y que a mí me gustó muchísimo además de otro paralelismo que pude encontrar en la forma en que la historia quiso contar su trama y cómo está construida y pensada es con una serie que puede ser que esté contando algo similar y que quiera ir para un lado parecido a lo que está haciendo Hellbound que es una de las mejores series que vi en mi vida una serie original de HBO que se llama The Leftovers Hellbound no está a nada de acercarse a lo que es la espectacularidad y la genialidad que tiene la serie The Leftovers que si no la vieron la tienen que ver pero algo que pude encontrar como paralelismo es esto de hacer un estudio sobre las reacciones de la sociedad ante un hecho desconocido que no tiene explicación y más o menos como vi que fue avanzando la historia de esta temporada parece ser que constantemente se va a estar jugando con el hecho de no sabemos qué es lo que pasa en nuestro mundo y por qué está pasando lo que pasa cosa que en The Leftover es así no hay una explicación de por qué sucede lo que pasó simplemente pasó en un momento en concreto de la historia de la humanidad eso pasa y ahora la serie se va a estar encargando de mostrarte a esta nueva humanidad luego de ese suceso que no tiene explicaciones y eso Hellbound intenta hacerlo y me gustó algo que comienza a pasar en esta segunda parte es que se invierten los roles algo que pasa en la primera parte de alguna manera pasa lo mismo pero del otro lado de la balanza que también está bueno lo que plantea pero quizás para la audiencia le transmite esa sensación de volver a ver algo que ya vimos hace minutos nada más pero lo bueno es que el hecho primordial que rodea a esta trama de la segunda parte presenta una curiosidad enorme al espectador y creo que va a ser eso lo que nos va a mantener enganchados de ver ok ok que va a terminar pasando va a suceder efectivamente lo que se está profetizando en esta segunda parte cómo va a impactar a la sociedad esto mismo y es por eso que ya llego a mi conclusión final que es que cuando vos llegas a aceptar la narrativa que está presentando la serie y cómo van a tratar los sucesos sobrenaturales que terminan apareciendo en este mundo creo que puedes llegar a gustarte porque la serie no va de darte explicaciones sobre ese primer hecho que ves en el opening de Hellbound sino que va de contarte cómo la sociedad actuará a partir de estos sucesos por lo tanto no busquen explicaciones no busquen que esta temporada dé algún tipo de respuestas porque es muy probable que van a seguir jugando con este hecho de quizás brindarte la respuesta a este misterio absoluto que está sucediendo en próximas temporadas porque sí se nota clarísimo que la intención es seguir esto en otra temporada o en más temporadas y además termina con una escena final que te deja el culo torcido y acertaron de manera espectacular en culminar su temporada con esta escena final porque van a lograr generarte la sensación de tener la necesidad de seguir viendo así que bueno esta fue mi apreciación sobre la nueva serie surcoreana Hellbound ahora te toca a vos dejarme acá abajo en los comentarios cuál fue tu apreciación ¿te gustó o no te gustó? ¿estás de acuerdo con todo lo que mencioné o estás en completo o desacuerdo? todo 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 lo que pienses déjalo acá abajo que te voy a estar leyendo si te gusta el contenido que realizo las críticas que hago en este canal por favor ponele me gusta a este video suscríbete si es que no lo estás y como no compartí con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal y también sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio de este canal Gracias.